33.000 viajes en el campo de Montiel, que usted sabe que es una zona de municipios muy pequeños, el más grande es Infantes y apenas llega a 5.000 habitantes. Ese es el modelo, pero hay que decir aquí una cosa. Si queremos poner el transporte sensible a la demanda tal y como sería necesario ponerlo en Castilla-La Mancha, saben ustedes que el 80% de los municipios, por no decir el 90, son rurales, 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 tremendamente rurales, si se puede decir esto, necesitamos de una financiación autonómica que contemple la ruralidad de nuestra región. Necesitamos de esa financiación autonómica que tiene que compensar el que somos una de las regiones de España que estamos recibiendo por debajo de la media. Y necesitamos hacer una reflexión de futuro. ¿Qué es lo que queremos en España? ¿Cómo queremos atender a nuestros ciudadanos y ciudadanas que viven en el ámbito rural con independencia de que vivan en Aragón, Cataluña o Castilla-La Mancha? ¿Cómo queremos que sea el modelo de país en el que vivimos? Si hacemos una buena reflexión, si hacemos una seria reflexión, sabiendo que, por un lado, el coste efectivo de los servicios es lo que habría que financiar para que el ciudadano de Carrizosa pueda ir al centro de salud y con la misma alegría, por decirlo así, o con la misma eficacia, o con la misma calidad que un ciudadano de Madrid o de Barcelona, al mismo tiempo tenemos que hacer la reflexión de los transportes. Porque si tenemos un buen sistema de transportes, si el transporte en las zonas rurales es sensible a la demanda real, estamos hablando de que podemos reconfigurar los servicios públicos de una manera mucho más eficiente, mucho más inteligente y mucho más adecuada a las necesidades reales de la población. Pero le digo, hemos invertido prácticamente un millón de euros en un año en el campo de Montiel para mantener este sistema. Este sistema es muy eficiente, pero necesita de financiación. Y la financiación de las comunidades autónomas está caducada. Y la financiación de Castilla-La Mancha está por debajo de la media. Hace falta hacer una reflexión muy seria a nivel nacional, huyendo de partidismos, para que efectivamente estas cuestiones sean tenidas en cuenta. Más allá de eso, la siguiente zona en entrar, en un transporte esencial y la demanda en Ciudad Real, va a ser la zona de Almadén.